El próximo miércoles 18 de marzo, el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica abre sus puertas para la quinta exposición Mujer y Arte, que en esta ocasión está dedicada en homenaje a doña Ilse Ortiz de Manzanares. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros doña Ilse Ortiz de Manzanares y Luz Marina Acosta, una de las artistas que presentarán su obra. Muchas gracias por acompañarnos. Doña Ilse, ¿qué se siente recibir un homenaje de esta naturaleza? Usted me decía que tiene 45 años pintando. Bien emocionada. Le doy gracias a Dios por haberme dado el chance de darme este don. Le doy gracias a mi venido por el apoyo que me han dado a ustedes por tenerme en este canal. Y gracias a mis colegas y compañeras por este impresionante homenaje. Doña Ilse, ¿cómo empezó usted a pintar? ¿Cuál fue, digamos, el detonante? Se dio cuenta usted que tenía ese talento, pero ¿qué la hizo aventarse a compartirlo? Yo no sabía si lo tenía, pero me fascinaba pintar. Y cuando era niña, si me querían tener tranquila, me daban lápices y colores para pintar, porque si no yo era muy adictiva. Cuando mis hijos ya estaban menos pequeños, yo dije, tengo que hacer algo en la vida, no puedo, tengo que hacer algo, porque Dios te pone en el lugar, no por casualidad, sino por algo. Yo dije, voy a pintar porque es donde siento que soy feliz. Y presté mi garaje, Alberto y Casa, y con un grupo de jóvenes comenzamos a pintar ahí. Nos dio clase de 70 a 72. El terremoto nos separó a todos. Pero ya me había dado las bases que él había aprendido en Europa. Entonces comencé en abstracto porque lo sentí que era una cosa más fuerte de expresar. Y a mí me gusta expresarme. Yo soy muy decir lo que pienso. Entonces, con el color, una vez a hacer un experimento, le puse los colores rojos abajo en óleo. Después puse un azul encima, le puse barniz y lo quemé. Y la experiencia fue tan bella que del rojo me salió para arriba del azul. Y yo dije, aquí está. Aquí está, porque aquí me gusta, pues. Ahora, en 45 años, ¿usted no se le acaban las ideas? ¿Siempre está experimentando, está buscando lenguajes nuevos? Sí. Es muy importante, creo, que para cualquier artista, innovarse. No solo las empresas se innovan. Uno tiene que innovarse. Reinventarse. Reinventarse e innovarse también. Entonces, cuando ya sentís que vos has logrado ese paso de una cosa que estás haciendo, tienes que buscar otra cosa más y otra cosa más. Entonces, a mí me ha servido mucho el admirar el cubismo. El impresionismo me encantaba. Pero el cubismo es más simple, más recto. Entonces, desarrollé mi expresión con esas influencias. Luz Marina, que la exposición incluye obras de 28 pintoras. Vos sos una de ellas. ¿Cómo se unen? ¿Cómo deciden qué es lo que van a exponer? ¿Cada quien escoge o tienen un curador que más o menos guía el proceso? Bueno, cada quien escoge. No tenemos un curador en realidad. Pero iniciamos hace cinco años, fue la primera, y éramos mucho menos. Ahora vamos por 28 mujeres y la calidad ha ido encreciendo. La calidad del arte de las mujeres, la calidad de la exposición de mujeres, porque la hacemos en el mes de marzo, mes de la mujer, y ha ido, cada vez se ve que es como estarnos midiendo, tomando el pulso de las mujeres, que es lo que estamos haciendo. Que están activas todo el año, no solo para la exposición pintan. Y te voy a decir, para todas nosotros, Ilse es un ejemplo a seguir. Yo tengo, bueno, no soy tan jovencita, soy joven de pintar, hace muy poco tiempo empecé a pintar así, con dedicación, con empeño, con disciplina, hace menos de 10 años. Pero tuve la dicha de que estas mujeres divinas que tienen 45 años en este andar, en este oficio, me acogieron. Yo fui muy bien acogida por ella. Y como te digo, para nosotros, Ilse es un ejemplo a seguir. Ilse está en la escultura, en esta hora... Es lo que le iba a preguntar. Usted pasó de la pintura a la escultura, y ahora, ¿en qué dirección se está moviendo, doña Ilse? ¿Qué está explorando? En las dos, pero tuve un proceso. En tiempo, cuando comencé a jugar con las tres dimensiones, que además de que trabajaba sobre madera, entonces yo hacía medidas para que me diera otra dimensión. Y al ver que me resultó, y que se veía muy bien lo que estaba haciendo, y después con el color me gustó más todavía, yo dije, si es lo que estoy trabajando, yo puedo trabajar en escultura. Y yo soy arriesgada. Me puse a hacerlo con unas medidas que Dios me ayuda, definitivamente. Es mi gran amigo. Y entonces, me quedé contenta con lo que iba haciendo. Y después iba colocando las medidas que había tomando, y yo dije, oye, chica, te está... Porque te está saliendo algo. Vamos bien. Pero su mismo cuadro son dimensionales, tienen dimensiones, son de alto relieve. Por ejemplo, en las esculturas de hoy día, que estoy muy contenta con ellas, gracias a Dios, hago el diseño, coloco las piezas, según... Y el color de la escultura, toda la escultura tiene el mismo color. El mismísimo color. Yo mezclo y mezclo hasta que logro lo que tengo en mente. Y lo consigues siempre, o a veces la realidad es demasiado... Tal vez me sale uno más bonito. ...implacable. Tal vez me sale uno más bonito. Entonces, lo... Primero, lo trabajo en madera. Hoy día, últimamente, estoy trabajando con hierro, pero en madera. Y porque tengo un esqueleto, después voy colocando para que tenga solidez, aplico un acabado y después le pongo la pintura, que uso la cactomotriz. Aunque sea del mismo color en todo el cuadro, dependiendo de la hora y la luz de donde venga, vos ves en el cuadro diferentes tonalidades. Dependiendo de tu diálogo con la obra, por donde está entrando la luz del día o la tarde. Entonces, es un lenguaje que tú tienes con la obra. Luma Lina, ¿cuánto tiempo va a estar abierta la exposición y en qué horarios? Del 18 al 25 de marzo estará abierta la exposición. Está abierta todo el día, desde las 9 de la mañana, digamos, hasta las 5 o 6 de la tarde. Y yo invito a todos que vayan a ver. Y la entrada es completamente gratuita. La entrada es totalmente gratuita. Bueno, los cuadros van a estar en venta. Así es que también es bueno que lleguen a ver y que nos apoyen a las mujeres comprándonos nuestras obras, porque también trabajamos mucho para poder vender obras también. Bueno, enhorabuena, doña Ilse, por estos 45 años ejerciendo su arte. Y muchas gracias, Luz Marina Acosta. Ya saben entonces, la inauguración de la exposición Arte y Mujer tendrá lugar el próximo miércoles 18 de marzo a las 6 y 30 de la tarde. El orden de los factores altera el producto. Mujer y Arte. La exposición Mujer y Arte abrirá el próximo miércoles 18 de marzo a las 6 y 30 de la tarde en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. ¡Gracias! ¡Gracias ya! ¡Gracias! Gracias.